Es precioso honor Yo soy el bravo, yo soy el guapo Yo soy el sol Yo soy el sol Yo soy el sol Yo soy el sol Espacio sonoro Yo soy el sol 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 Espacio sonoro Yo soy el sol Yo soy sabroso, yo soy el sol Yo soy retoso, yo soy el sol No hay comparación, yo soy el sol Pero yo soy guapetón Yo soy el sol Yo soy el sol Yo soy el sol Yo soy el sol Espacio sonoro Yo soy el sol Yo soy el sol Yo soy el sol Yo soy el sol Espacio sonoro Yo soy el sol